a ver espere señor es que mire la bronca es que éstas ya se las descontinuaron no yo sé pero las piezas las piezas que sean éstas ya ya no las fabrican y el instante y que se me esposa me hubo ni señora Lucía me hubo susuntas para la vez son gran gozuelo para mí A ver Tiene que arreglar ¿Cómo? ¿Cuánto tiene ahí? Son mis ahorros A ver No, ahorita no nos preocupes por eso Trate un desarmador de cruz Pues señor, le tengo una noticia Mire Estos aparatos ya son muy viejos Ya no hacen las piezas Que necesita su Su máquina para seguir funcionando Mire, le voy a decir No tiene reparación Esto no tiene reparación Pero Si lo que necesito Ustedes es lo de este cassette Mira, este, lánzate a la bodega Chécate si tenemos un olor Ahorita le conseguimos uno Sí Deje de ver que tiene olor Y mire Tenemos esta Esta se la vamos a regalar Funciona a pilas Pruébela Se abre de aquí Permítame Ajá Ahí va el casero Aquí va, ¿verdad? Sí Está aquí Ya le cierro Tiene audífonos Es de audífonos ¿Ah? Ahí, ahí mero Ahí está Póngaselo Ajá Y este Este es el de play Ajá Aquí le aprieto Ajá Y lo va a escuchar Ajá Adiós Póngaselo Gracias por ver el video.